Saludos gente, humildemente, dolorados de la lírica presente, siendo sinceros siempre. Somos del llero, guerreros contra la pobreza, trabajando y sudando pa' llevar pan a la mesa. Aún así, la delincuencia no es sorpresa, pero este es un caso que al gobierno no interesa. Aquel que a la presidencia con afán aspiró nuestro humilde barrio, un día visitó a mi gente de ilusión y esperanza la llenó con aquellas promesas que en el poder ya no cumplió. Y no puedo quedarme callado, viendo tanta corrupción que nos ha afectado. Pues del pueblo es que sale todo el billete, para lujos y banquetes que se da el presidente. A tanto mal gasto se le debe dar inversión, para el mismo pueblo con salud y educación. Generando empleo para toda la nación, dando solución a cada mala situación. Y es por eso que esto me pone algo molesto, pues no es justo que paguemos los impuestos. Si tengamos que pasar por esto, por eso, entre rimas y compases yo protesto. Yo.